Momento de hacer enlace con Wendy Jordán, ella es experta en e-commerce. Buenas tardes, bienvenida a Next Noticias. Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Bueno, en medio de la pandemia por la COVID-19, muchas personas han optado por realizar compras en línea. ¿Cuáles son estas, o cuál es la seguridad que debe tener uno, o cuál es esta manera de prevenir también algún tipo de estafa a través de estas compras online? Bueno, la manera de prevenirlo no ha cambiado ni siquiera desde antes de la estafa o después. Es muy importante conocer con quién uno está tramitando antes de hacer cualquier envío de dinero. Para nosotros en Encuentra24 es muy importante que no envíen ningún monto de dinero antes de tener el producto ya en sus manos. Si la persona no desea encontrarse cara a cara, muy probablemente no se debe hacer la transacción. Y sé que en estos momentos de COVID no queremos hacer este tipo de interacciones, pero debemos encontrar una forma de que esto se pueda hacer con la mayor confiabilidad posible. Hay muchísimas formas de estafa que se están dando y es muy importante para nosotros que sepan todos estos casos, como por ejemplo, no reciban un cheque sin entender si ese cheque tiene fondos. No reciban una transferencia y muchas veces hacen una transferencia y les dicen, justamente aquí están los datos de la transferencia y uno libera o entrega el producto, pero los fondos todavía no están en la cuenta. También no se debe de pagar para obtener una posición laboral de ninguna forma. Este no es el proceso para hacer con el código de trabajo y no debe usted de prepagar para poder laborar dentro de cualquier empresa o cualquier estrategia laboral. ¿Cómo una persona que de pronto no estaba familiarizado con las compras en línea detecta que el procedimiento es el correcto y de pronto toma un poco de confianza en ir hasta este lado de hacer compras en línea, de ver cosas en internet cuando de pronto en Panamá muchas personas no estaban acostumbradas a esto? Bueno, las compras en línea lo que ofrecen es un medio adicional o diferente de la forma en que compramos de forma normal. Por lo tanto, igual que si fuésemos a una tienda, vamos a una tienda, probamos el producto, lo tenemos en nuestras manos y hacemos ese pago. En línea es solamente un medio donde se pueden conocer qué productos están disponibles, pero cada persona debe de tener las mismas cautelas que tiene durante cualquier otra compra. Algunas recomendaciones para las personas que están empezando a ver esta manera o esto como una nueva opción, tomando en cuenta que ya han abierto algunos comercios, sin embargo, la mayoría, incluso a través de redes sociales, se opta también por realizar este tipo de compra-venta. Bueno, mi primer consejo sería bueno que no se desalienten porque esto es un buen método de encontrar productos en ofertas donde uno probablemente no tengamos los recursos para hacer un pago del 100% del costo de ese producto. Los casos de estafas se pueden notar, se pueden ver, si la persona no se quiere encontrar, si quiere que se le pague por adelantado, si no quieren enviar el producto, inclusive debe de tener muchísima cautela para encontrar la forma de encontrarse cara a cara y intercambiar ese producto, inclusive de conectarlo y ver si funciona. Y si se da el caso lamentable de que son víctimas de una estafa, denúncienlo, denúncienlo lo más pronto posible, inclusive si se están percatando de que una situación iba a ir en esa dirección, denúncienlo, no solamente encuentra 24 para que nosotros podamos tomar acciones inmediatas, sino también denúncienlo a las autoridades del país que tienen un departamento de cibercrímenes y pueden apoyarlos con ese proceso. Compras que se realizan no solo a nivel nacional, sino internacional. ¿Sería de la misma manera prestar esa misma atención? ¿Algunos tips de repente lo que uno pueda encontrar en compras que se hagan a nivel internacional? Bueno, definitivamente nuestra recomendación es tratar de hacer las compras nacionales y de poder ver el producto, probarlo y tenerlo en sus manos antes de hacer cualquier envío de dinero. Si van a hacer alguna compra internacional, lo más recomendable es utilizar sitios de comercio electrónico que sean reconocidos, que tengan reputación, referencia, visitas, que tengan algunos sellos de seguridad y un poquito de un historial antes de comprar un producto nuevo y traerlo a Panamá y entender muy bien cuál es el periodo que va a demorar en entrar al territorio de Panamá y también cuáles van a ser sus garantías. Hay personas que no confían mucho en el tema de afiliar una tarjeta de crédito. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? ¿Es confiable siempre tener la tarjeta de crédito afiliada a algún tipo de marca o de comercio que de pronto uno constantemente podría hacer algún tipo de compras? Bueno, mi recomendación puede ser de empezar quizás con una compra muy pequeña, otra vez ver la reputación y las referencias que pueda tener la página web. Con las tarjetas de crédito, muchos de los bancos y los bancos de Panamá ofrecen una garantía para si se da algún tipo de estafa o de fraude de compras por medio de su tarjeta de crédito. Mi recomendación va a ser que verifiquen de forma muy periódica sus estados de cuenta y ver si no se está dando un caso de una compra de un producto que usted no hizo porque usted va a tener un periodo muy corto para hablar con su banco y decirle esta transacción no fue mía, no la autoricé y por favor regresenme el monto nuevamente a la cuenta. Pero si han tenido una buena experiencia con cualquier tipo de servicio o página web o portal, inclusive app de comercio electrónico en línea, pueden sentir mucho la confianza de que ese tipo de casos no se van a dar. ¿Y hay algo que detecte que de pronto comprar en línea se encuentre con una cuenta falsa? ¿Con una cuenta falsa de una, como en la cuenta 24? Correcto. Sí, bueno, si uno detecta una cuenta falsa, ahora deben de tratar de comunicarse con nosotros lo más pronto posible y nosotros podemos hacer el cierre de esa cuenta y la investigación y el cierre de esa cuenta. Para nosotros, nosotros tenemos un departamento de control de calidad que hace un excelente trabajo de averiguar todos los datos, inclusive ubicación, IP, historial de ese usuario dentro de Encuentra24, no solamente recibiendo pagos, sino haciendo pagos con nosotros y con la plataforma. Para finalizar, ¿en qué posición se encuentra Panamá en temas de e-commerce, tomando en cuenta los cambios que han surgido en los últimos meses? Bueno, Panamá se encuentra en una posición muy buena, ya que a pesar de que muchos piensan que el comercio electrónico no se estaba dando en Panamá, sí se estaba dando mucho y a nivel de servicios para lo que son las compras de comida, de transporte e inclusive pagos que se estaban haciendo a nivel bancario. Por lo tanto, creo que esta terrible situación por la cual hemos pasado ha acelerado que muchas empresas desarrollaran algún tipo de estrategia de comercio electrónico y se adoptaran a empresas como Encuentra24 y como Shopperia.com para tratar de comercializar sus productos a través de la plataforma. Por lo tanto, estamos viviendo un momento lleno de oportunidades y debemos aprovecharlo. Por lo tanto, Panamá está en una posición excelente porque estamos casi viviendo una época de startup a nivel de retail, comercial. Bueno, gracias a Wendy Jordán por todas las recomendaciones acerca de las compras en línea, el e-commerce que cada vez avanza más en el país y también tomando en cuenta todo lo que usted debe saber para evitar cualquier tipo de estafa. Gracias. Gracias.